Bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Actor de pasión de Gavilanes cuenta su dura situación. El reconocido actor venezolano Juan el Gato Baptista contó la difícil situación económica que ha tenido que sobrellevar durante la pandemia por el COVID, debido a las deudas en las que se encuentra asumido. El actor que protagonizó una de las novelas más recordadas se sinceró con el programa de Canal 1 Lo Sé Todo, y contó los difíciles momentos que ha atravesado por su compleja situación financiera. Deudas aquí, deudas allá, los préstamos, aseguró el Gato en la charla con el programa de entretenimiento, en el que también aseguró que ha tenido dificultades para responder a las entidades bancarias que lo han solicitado para que salde su cuenta. El actor que interpretó a Oscar Reyes en la novela Pasión de Gavilanes, como el eterno amor de Jimena Elizondo manifestó que agradece cada día de la vida, con sus nuevas oportunidades, y con el propósito de pagar sus deudas. Sin embargo, aseguró que si no tiene el dinero sencillamente no salvará esas cuentas. Creen que uno tiene mucho dinero, que es millonario. Eso es un oficio en el que uno trabaja 12 horas diarias, de lunes a sábado se parte el lomo, sale en televisión se expone, pero también tiene un gasto, aseguró el actor. Luego de ello vendrían muchos más roles en televisión, pero con la pandemia todo quedó detenido. Y es que, en épocas donde no se puede salir a grabar, es casi imposible conseguir trabajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Gracias.